Esta semana en Cine Clásico. Un veterano de guerra regresa a su pueblo. Sin embargo, esta situación se ve perturbada por la llegada de un hombre que viene con el propósito de asesinarlo. No se pierda, acto de violencia. Y en la segunda película de la semana, dos jóvenes motoristas de Los Ángeles emprenden un viaje hacia Nueva Orleans. Cruzan todo el país con la intención de descubrir América. Vea, el brindis de Nueva Orleans. Cine Clásico, todos los lunes y miércoles a las 9 horas. Y su reprise, sábados y domingos a las 21 horas 30, por su canal universitario.